El gobernador de Sonora, Guillermo Pedrés Elías, se reunió con el alcalde de Hermosillo, Javier Gándara Magaña, en el puente que une a los palacios de ambos gobiernos, donde acordaron trabajar en conjunto y de la mejor manera en temas importantes como el del agua y la seguridad pública. El día de ayer anuncié y he venido replanteando la importancia de tener una estrecha relación con la federación. En la reunión quedó de manifiesto el interés del mandatario estatal de tener un gobierno municipalista, por lo que realizarán este encuentro mensualmente. Trabajando de la mano a los delegados federales, todos, cualquier secretaría, cualquier dependencia. El tema del agua es primordial, por lo tanto, el gobierno del estado apoyará con una inversión histórica para Sonora, insistió el gobernador Guillermo Pedrés. El día de ayer tocamos el tema de Conagua, la inversión histórica que se va a hacer también de arriba de 2.000 millones de pesos en el tema de agua potable, en temas de desarrollo sustentable, hidroagrícola, una inversión muy positiva para Sonora. Recordó que el monto total destinado al proyecto que garantizará el vital líquido a los hermosillenses es de cerca de 417 millones de pesos para obras de infraestructura, tanto de los vagotes como de otras áreas, por lo que el financiamiento será por parte de los tres niveles del gobierno. Propuesto al gobierno del estado, a través del mecanismo de colaboración que tiene en el tema de agua potable, una inversión de cerca de 417 millones de pesos de obras de infraestructura, tanto de los vagotes como de algunas otras áreas, para garantizar el agua a corto plazo, aquí en Hermosillo, para el próximo verano. El gobernador Pedrés destacó el apoyo de 35 millones de pesos que aportará el gobierno del estado para el proyecto de infraestructura hidráulica propuesto por el gobierno de Hermosillo. Y quiero decirte que con mucho gusto vamos a poner nuestra parte, que son alrededor de 35 millones de pesos, los vamos a aportar para ese proyecto. Sé que tú pones una parte y sé también que la federación pone otra. Entonces cuenta con eso y lo que tú nos vayas marcando ahí dentro de tu programa, estaremos ahí pendientes para apoyar.